¡Suscríbete al canal! Este es de los Tiny Toons Y estos eran unos personajes de la serie como les digo de Tiny Toons Este de aquí se llama Furball Ellos son algo similar así como los Looney Tunes pero en chiquito Este el pajarito se llama Sweetie Bird en vez de Tweety Bird es Sweetie Bird Y este en vez de Silvestre es Furball Entonces sí, eran como similares pero eran diferentes Eran como los Looney Tunes pero en chiquito Pero no eran los mismos personajes, tenían dos nombres diferentes Estaban muy padres, entonces vean Este parece como que si lo va apachurrando Sí, encontré este, me pareció muy padre haber encontrado ese Y encontré también este, vean Vean este, está como va en una escalera tratando de poner la vela en el pastel Vean eso, está padrísimo Y estos también son de los mismos personajes de los Tiny Toons Y este viene siendo Buster Bunny y ella es Babs Bunny O sea como, este sería como el Bugs Bunny pero es Buster Bunny Y ella como la Lola Bunny pero ella es Babs Bunny Entonces sí, son estos y pues están bien padres Entonces bueno, encontré esos Y encontré también unas figuritas del Rey León Vean, encontré este Que es del Rey León El Mufasa Está muy padre No es que tiene como el pie levantado No se lo puedo como bajar pero Bueno, es el Mufasa Y encontré también este que viene siendo el Pumba Y me pareció padrísimo el Pumba Me encanta Pumba, vean eso Entonces este Mufasa y Pumba Y encontré también este que viene siendo el Ernie De Plaza Sésamo Creo que en español es Ernesto O Enrique, no estoy segura En inglés es Ernie Pero sí, es este Me encanta ese Y encontré también este Vean Es un carrito de Big Bird Y bueno, pues aquí dice Muppets Este está muy padre, vean Está como, va como sentado ahí Y bueno, está como sentado en una Como en un vagón Un wagon Es muy cool Esos me encantaron estos dos Bueno, obviamente todos Pero esos en particular me gustaron muchísimo Y vamos ahora con esta que viene siendo Cruella Cruella de Vil Y esto obviamente es de los 101 dálmatas Y vean, trae un perrito aquí Esto está muy padre Encontré ella Y encontré también A esta Esta preciosa Ay, no me acuerdo el nombre de esta Perdita Perdita se llama Perdita Ya me acordé Así como que, ¿cómo se llama? Sí, ella es Perdita Ella viene siendo la mamá de los dálmatas La que tiene todos los perritos Y tenemos también a Pango Que viene siendo el papá El perro También ahí dice Disney Eso sí, encontré a Perdita Y a Pango Y encontré los perritos Vean esto Este está precioso Tiene su pelota Está como jugando Encontré ese Vean qué bonita figura Esa está preciosa Y encontré esta Que viene siendo la perrita Que de hecho es la única perrita Porque si se recuerdan la película Nada más tuvieron una perrita Y todos los demás eran perritos Entonces, bueno, esta es la perrita No me acuerdo cómo se llama ella Pero La perrita Entonces, encontré un perrito La perrita Perdita Pango El perrito La perrita Y a Cruella Y también encontré este Que viene siendo De Disney Pero si no me acuerdo Este es el Owl De Que sale en Bambi Vean qué bonito Yo pensé que a lo mejor Era el de Winnie Pooh Pero no El de Winnie Pooh es café Este viene siendo El de Bambi Y También encontré a Bambi Vean Nomás que Bambi trae aquí Una manchita No sé si la puedo quitar eso Pero voy a intentar Pero vean qué bonito Encontré un Bambi Ellos dos Van así como que juntos Y encontré Unos caballos De Playmobil Lo cuales me parecieron Muy padres Vean Primero que encontré Es este Que viene siendo café Y vean La cabeza se le baja O sea la puedes levantar Es este Todo en café Está muy bonito ese Y encontré este otro Y vean Ese trae esta cosa roja Y bueno Este es así como cafecito Con su melena Y su cola negra Son esos dos Y encontré un blanco Con su cola Y su melena En gris Súper lindo Y por último De los caballos De Playmobil Encontré uno negro Completamente negro Incluido la cola Y su melena Todo de negro Pero es so cute Vamos a mover Estos por acá Ahí está Voy a poner Yo creo que estos Acá Porque están Más grandes Y encontré Este Vean eso Encontré Una figurita De De los Flintstones Y vean Está el Dino Tapando los ojos Y vean La pata Me encanta Que está La pata Del Del Flintstone Como si fuera Corriendo Se le pusieron Los pies Acá abajo Me encanta Ese detalle Está padrísimo Pero si es este Está muy padre Y vean Le está tapando Los ojos Entonces Y la cara Eso me encantó Y encontré Este otro Y es el Dino I love Dino Estas caricaturas Yo me encantaban Cuando estaba pequeña Siempre las veía Me fascinan Y también Encontramos A Betty Betty Rubble Siendo esta Vean Aquí nos que encontré Y estos son De Hanna Barbera Y vean Encontré Este Y este personaje Viene siendo Uno de los personajes De Scooby Doo Que viene siendo El De los monstruos Y estos Si no me equivoco Son del juego De Chess Pero bueno Yo encontré Algunos Y me los traje Porque me pareció Muy padres Encontré Este que viene siendo El vampiro Este está padrísimo Me dio mucho gusto Encontrar eso Realmente me gustaron Muchísimo Encontré ese Encontré este Que viene siendo El hombre lobo También de Hanna Barbera Encontré este otro Están bien padres El siguiente Es este Que viene siendo Shaggy Vean Viene Shaggy Vean Está bien padre Shaggy Es ese Y por último Encontré Este Entonces bueno Pues están bien padres Eso sí Encontré Cuatro De los personajes De Scooby Doo Y me parecieron Padrísimos Sobre todo Los monstruos Que nunca Los había encontrado De ellos Se había encontrado Algunas veces No estos en particular Pero sí había encontrado Pero estos otros Están padrísimos Me parecieron geniales Entonces sí Estoy súper fascinada Con estos Me encantó Este set Que encontré Me hubiera gustado Encontrar Las chicas O sea La Daphne La Velma Pero bueno No importa No los pude encontrar Pero por lo menos Encontré esos Que están padrísimos Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mis favoritos Son el Ernesto Y el Big Bird Aunque ellos también Como les digo Este set me encanta Pero sí Creo que Big Bird Y Ernie Esos son mis favoritos En esta ocasión Pero déjenme saber A ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos